El abogado Carlos Barza Molina, alcalde de Quindindé, presentó proyecto de construcción del puente sobre el río Blanco. En el Ministerio de Obras Públicas, donde fue recibido por el ministro Jorge Hidalgo Zavala y el subsecretario señor Augusto Medina, también cabe informar que estuvo presente en la reunión el subsecretario regional Napoleón Leitón. La construcción del puente servirá para descongestionar la movilidad de todo el cantón Quindindé y en simultáneo esta obra permitirá desarrollar la población del nuevo Quindindé y crecer la plusvalía urbanística y por ende el desarrollo socioeconómico de todo el cantón Quindindé. Además porque el nuevo puente sobre el río Blanco es una vieja aspiración de los quinindeños. Respecto a lo del puente nuevo, de acuerdo a lo que citó el señor ministro, pues estaríamos considerando postular para el siguiente año. Aquí el subsecretario es un alumno y se va a encargar de eso porque cada territorio es el que va postulando sus proyectos. Entonces para poder considerarlo, sin embargo, sería bueno que verifiquen rápidamente el tema del estudio, porque tal vez posibles observaciones me modifiquen alguna cosa y por ende eso me repercute en el presupuesto, sea para más o para menos, pero al final necesitamos un presupuesto ya más afinado para poder postular. El equipo técnico del GAT Quindindé se trasladó con documentación en mano hasta el Ministerio de Obras Públicas y presentar la nueva opción de obra para Quindindé. El abogado Carlos García Molina, a la salida del Ministerio, tuvo la siguiente impresión. Bueno, sí, yo creo que toda la gestión es provechosa. Hoy día tuve una visita, una audiencia que me atorgó el señor Ministro Petroporto de Obras Públicas, donde estaba con el subsecretario de aquí nacional, el subsecretario regional también, para la oportunidad donde nosotros estamos pidiendo, estamos pidiendo que se nos construya el nuevo puente, el nuevo Quindindé, con crédito no reembolsable, en estos casos que no le cueste nada a los quindindeños. Y por lo tanto, que nosotros, que de repente tenemos una bonita vía, nosotros tenemos cuatro carriles de ida y cuatro carriles de venida, llegando al puente del Río Blanco, y necesitamos el otro puente de dos carriles más para complementar esta gran obra. Eso lo decíamos, le hacía ver. Entonces, él, ¿qué ha pedido nosotros? Que presentemos los estudios. Los estudios ya nosotros los tenemos en un 95%, y vamos a presentar los estudios en lo que concierne, en lo que respecta a las calles del nuevo Quindindé, que nosotros hemos pedido que se asfalte. Este será el trajinar del alcalde Barcia durante toda su administración, en busca de los recursos de obras para Quindindé, pese al limitante de créditos en las entidades del Estado, debido a la cantidad de préstamos que dejaron los anteriores administradores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!